¿Qué es la política de acceso abierto? Bueno, pues consideramos desde el programa y es lo que hemos visto que ha sido muy beneficioso toda la política de acceso abierto, principalmente en lo que tiene que ver con docencia y con investigación. A nivel de investigación, pues pone una serie de recursos disponibles para los investigadores que repercuten en los productos que ellos hacen. Es beneficioso también el modo como permite que investigadores de todo el mundo, otros profesionales interesados en lo que se investiga acá, puedan acceder muy rápidamente y de manera gratuita a los productos de nuestra institución y de nuestro programa. A nivel de docencia también, un ejemplo son los trabajos de grado, cómo eso entra a ser parte, digamos, de los documentos a los que puede acceder la comunidad científica y vemos, por ejemplo, en el caso de nuestros estudiantes, que ellos leen y citan en sus propios trabajos de grado y cuando participan como asistentes de investigación, productos que sus compañeros de promociones anteriores han elaborado. Entonces, eso muestra hasta qué punto la política de acceso abierto crea una comunidad y abre una gran cantidad de espacios que enriquecen los procesos de investigación y docencia del programa.